¿Y si nos casamos? ¿En serio? ¡Lucas! ¡Claro! Queridos Carlota y Lucas, vosotros habéis entendido durante tiempo, y más en este tramo final del camino, que vuestra vida es ante todo una vocación, una vocación al matrimonio y no un matrimonio cualquiera sino Carlota con Lucas y Lucas con Carlota. ¿Empezáis un camino de amor? Sí, pero sobre todo un camino de santidad que es mucho mayor y mucho mejor. Un camino en el que os dais el uno al otro, os complementáis, os completáis y salís más fuertes. Quiero que os miréis un momento el uno al otro ahora. ¡Qué vergüenza, eh! Pero mirad un momento, de verdad. Tenéis la certeza, porque yo lo sé, porque he hablado con cada uno de los dos, de que esa cara la queréis ver cada día. Tenéis el convencimiento de que no entendéis cómo alguien así os ha elegido. Hacéis el mejor equipo que podría haber. Y Dios, además, lo avala. Dios apuesta por vosotros. Apostad por él. Apostad por él porque os va a hacer fuertes, os va a hacer resistentes, os va a hacer humildes, os va a hacer dóciles y generosos. Os va a hacer una sola carne, os va a hacer familia. Apostad por él porque él, desde el principio, apuesta por vosotros. ¡Gracias! Y el resto, ¿qué hacemos? Apostamos por vosotros. Y nos alegramos. Y nos ilusionamos con vosotros. Porque sabemos todo lo que nos podéis aportar con vuestra vocación. Y creemos que hacéis el mundo mejor. más evangelizador, más humano y más divino, cuando estáis juntos y nos demostráis que el amor es posible. De modo que gracias. Gracias por este día. No solo gracias por el banquete de luego. Gracias por este momento. Gracias porque, de verdad, nos ayudáis a mejorar y a encontrar a Dios en el día a día. Gracias. 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 Gracias.